...desarrollo para el Departamento de la Paz, a eso me refiero particularmente, ¿no es cierto? Acá no hay afecto ni desafecto de X o Z persona, sino más bien es un encuentro programático, ¿no es cierto? De programas que tienen que ver con el Departamento de la Paz, pero si usted lo va a poner de esa manera, obvio, pues, ¿no es cierto? Yo creo que, le vuelvo a reiterar, la política es en función a políticas de desarrollo. Desde el nivel municipal, desde el nivel departamental y desde el nivel central. ¿Dónde está el Juan Casabe de este acuerdo programático? ¿Él dio su adquisencia para este acuerdo? Este, yo les quiero comentar algo, ¿no? Que la dirección departamental tiene, pues, una estructura. Y en el marco de esa estructura, obviamente, se ha discutido este tema, particularmente con nuestros gobiernos municipales, con nuestros concejales. Y estamos en ese marco asumiendo una actitud que, obviamente, tiene que ver con el desarrollo, la gestión. La pregunta, no me la está respondiendo. Oscar Huanca avala este acuerdo. Así es, así es. ¿Por qué? Porque hay una dirección departamental. ¿Qué acuerdos tendrá esto? ¿Es simplemente un acuerdo programático o es un acuerdo para buscar espacios políticos, tomando en cuenta que ha sido, o puedo, nada agradable los resultados que se han obtenido en La Paz y El Alto? A ver, el acuerdo, básicamente, tiene tres puntos. Uno, la gobernabilidad en los diferentes municipios en los que venceremos y el MAS tienen presencia de autoridades ediles y concejales. Segundo, es el tema del respeto a la identidad política de cada uno de los actores involucrados en este convenio. Y el tercero, es la gestión, viabilización y ejecución de proyectos de desarrollo desde los municipios rurales. Porque creemos que el desarrollo del Departamento de La Paz debe estar apuntalado desde la unidad básica territorial que es el municipio.